...han ingresado vía terrestre a Santa Cruz de la Sierra. Y no solamente eso, mi... Claro que sí, Joseph, entonces estamos atentos. Figura del presidente de Estado, Evo Morales Ayma, nuestro país es... ...a la gente cruceña. Escuchemos entonces cómo es este recibimiento en el... ...que no le ha importado ni las condiciones del tiempo. Le damos la bienvenida, fuerte el aplauso para él, así lo recibimos a su santidad. ...se ha trasladado ahora, previo a esta Eucaristía, se ha trasladado hasta el... ...la bienvenida primero al Papa Francisco, decirle, estás en tu casa, estás... ...estás en tu casa, estás... ...as en tu casa, estás en tu casa, estás en tu casa, estás en tu casa, estás en tu casa... ...ahí no me lo Susan, me lo boiler, le hiero...